Tanto de tristeza, porque lo nuestro terminó y que va. Que nunca volverás, te olvidarás de mí, y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor, que con esta mi canción he venido a pedirte perdón. Que nunca llores, que nunca sufras así. Y encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te superé. Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño. Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí atrás. Merezo tu olvido, con ausencia ya nunca te enfermas tu amor. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte perdón. He venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error. Mi error, mi vida. Merezo tu olvido, con ausencia ya nunca te enfermas tu amor. Merezo tu olvido, con ausencia ya nunca te enfermas tu amor. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. Merezo tu olvido, con ausencia ya nunca te enfermas tu amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones por favor, por amor. Mi error. Mi error. Eso no. ¡Ahhh!